Yo aquí te andaba buscando, porque mi novia me dijo que aquella noche en la avenida, tu gata va molestando y le decía a tu encañona, que eso me dijo Ramona y si lo tuyo hecha baja, lo mío será venganza por eso traigo pistola, que está feliz para sola y si se me pone fresco, te voy a volar la chola yo aquí te andaba buscando, y ahora que te encontré Pam, pam, pam Pam, pam, tiri, pam, pam Go, 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 bueno Pam, pam, tiri, pam, pam traigo pistola para matar Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Tranquilavita Fue a Chiquirín Fue a Chiquirín Fue a Chiquirín